Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. Después de la victoria agónica en Villarreal en la primera jornada liguera, el Betis de Manuel Pellegrini anda en busca de romper la mala racha contra el Atlético de Simeone en la segunda jornada, en el debut en el Benito Villamarín. Estamos aquí con no nuevo micro, pero sí nuevo formato en este tipo de previas, a expensas de que llegue el recambio del micro que me falló el otro día para analizar todas las claves del partido, todo lo que debe hacer el conjunto beriblanco para ganar o acercarse a la victoria, las bajas importantes que tienen ambos equipos, los onces y todo lo que pueden ser los detalles que marquen la diferencia en esta segunda jornada de la liga. ¡Comenzamos! Como de costumbre, iniciamos analizando un poco al rival, a este Atlético del Cholo Simeone, que ya todos conocéis de antemano desde hace muchos, muchos partidos, muchas campañas, que está el Cholo a los mandos del equipo colchonero y tiene un sello, como ha dicho Pellegrini en rueda de prensa, muy, muy definido. Y los que solo veáis partidos del Betis, también lo habéis visto, cuál es su modulo operandi y su estilo de juego. Es un equipo que destaca sobre todo por su competitividad, por su solidez defensiva, que muchas veces, sobre todo fuera de casa, es especialmente conservador, pero que después tiene calidad de arriba, tiene pegada, tiene esa chispa, ese veneno, ese oportunismo, para acabar sumando una barbaridad de puntos temporada tras temporada y convertirse, por supuesto, en equipo Champions. Incluso llegar a pelear la liga en muchas ocasiones con Barça y con Madrid. No es el más vistoso, no es el más entretenido, no es el más alegre, ni mucho menos, sobre todo, ya digo, lejos del civitransmetropolitano, pero tiene pegada, tiene calidad de arriba y atrás. Es muy sólido defensivamente, un equipo que trabaja, solidario, aguerrido y que es un hueso muy, muy duro de roer. Si a esa capacidad competitiva le sumas la pegada arriba de futbolistas como Griezmann, como Memphis, como Carrasco, como Marco Llorente, etc., pues obviamente se te queda un equipo Champions. Aún así va a visitar el Villamarín con bajas importantes. Tiene la duda de Pablo Barrios y Doblak, que viajarán y veremos si ambos forman parte del once, y las bajas ya confirmadas, los descartes, que son Coque, Jiménez, Reinildo, Joao Félix y también Ángel Correa. Este último muy conocido, afamado por Heliópolis por tener cierta afinidad con marcarle goles al equipo de Pellegrini. Así que tiene bajas importantes, igual que las tiene el Betis, pero plantilla y nivel sobrado para poder llevarse la victoria del Villamarín, por supuesto. Vamos, ahora sí que sí, con todas las claves, con todos los detallitos mínimos que el Betis debe controlar, debe manejar todos los registros que debe superar a su rival para poder llevarse la victoria después de ganarle solamente un partido de 23 al Cholo Simeone, desde que está en el banquillo de los rojiblancos. Por los encuentros que venimos viendo en las últimas dos, tres temporadas, la realidad es que el Betis necesita sí o sí dominar las áreas. Es muy complejo frente a un rival Champions y ante todos los equipos necesita dominarlas, pero ante el Cholo más todavía, porque todos estos encuentros, todos estos de los previos han sido muy, muy similares. Igualdad, más ocasiones incluso muchas veces para el Betis, dominio de los veriblancos, ocasiones y a la mínima ocasión que tiene el Atlético para adentro. Justo cuando más cerca está el 1-0, llega el 0-1 y ahí casi siempre se han acabado todos los partidos. La temporada pasada sucedió en los dos encuentros, la pasada incluso el Atleti consiguió golear en el Benito Villamarín. En fin, muchos de los, ya digo, de igualdad, de los que el Atleti tiene tramos de ser muy superior, pero no acierta, no atina en área rival y a la mínima que le llegan o falla, o el Atlético, por la calidad que tiene por la pegada, consigue ponerse por delante y a partir de ahí, por la soledad defensiva del hombre del Cholo, se acabó el encuentro. Por tanto, por los partidos que venimos viendo, observando entre Betis y Atlético de Madrid, los chicos, los pupilos de Pelégrini, tienen la vital necesidad de primero, estar sólidos atrás ante un equipo que tiene calidad, que tiene pegada y que en muchas ocasiones es vertical y puede hacer daño por fuera. Necesita un partido defensivamente muy, muy bueno, porque es probable que le lleguen un par de veces, pero que ese par sean con mucho peligro, con mucha calidad y haciéndole mucho daño y arriba, sobre todo, afinar de cara a puerta. Es más complicado todavía Antiano Black, uno de los mejores porteros del mundo, que es duda y veremos si puede jugar. Pero en así estará Pilicueta, Savic, Hermoso, son defensores de primer nivel, seguramente, primera categoría, y ahí el Betis necesita dar el último pase, el último toque de cara a puerta y ya no solo intentar ponerse por delante en el marcador, sino estar fino en el último tercio para que ese buen juego, que casi siempre le despliega al Atlético Madrid, se convierta en goles, se convierta en daño y también, como no, en incomodidad para los hombres del Cholo, que cuando parece que más le estás dominando y más le estás sometiendo, ellos están más cómodos y se ven cada vez más cerca de ponerse por delante del 0 a 1 en cualquier ocasión que tengan. El apartado mental también es complicado para el futbolista, tener ocasiones, dominar, tener la pelota, disfrutar del partido, sentirte superior y que a la mínima te llegue el 0 a 1, pero los encuentros ante el Cholo Simeone están siendo así y de esta forma, Pellegrini debe preparar a los suyos. Así que, principal clave, como no, el dominio de las áreas contra el mejor rival, probablemente en eso. Lo cierto es que en lo personal, como la temporada pasada en el Villamarín, espero un Betis alegre, propositivo, dominador, detener muchos tramos en la pelota, detener la posesión y a un Atlético mucho más conservador, defendiendo con las líneas muy juntas e intentando que le generen menor peligro posible, estando muy pendiente a los errores del Betis para salir al contragolpe y en ese contexto de partido cobra una gran importancia Isco Alarcón, por supuesto, plantado en campo contrario, recibiendo entre líneas y con la opción, la oportunidad ya no de organizar el juego, sino de intentar buscar el último pase y de darle ese punto de calidad, de clarividencia, de magia a las jugadas y muy probablemente Rodri Sánchez. Está la duda con rival, Luis Enrique baja por lesión, una baja muy, muy, muy importante por sus características. Está la opción, ya digo, de rival o de Juan Cruz, pero por el partido que imagino y que creo que imagina Pellegrini, tiene más sentido Rodri, para estar plantado en campo contrario, para que se haga relucir su capacidad en la asociación, en el pase, cambiando el juego, distribuyendo, moviéndose entre líneas, intentando girar al Atlético de Madrid buscando a los laterales que también es muy importante que sean profundos y que se proyecten y a partir de ahí de los hombres de calidad que tiene Pellegrini, aunque le faltan, por supuesto, recursos en plantilla actualmente con las bajas que tiene, intentar ir incomodando y haciéndole daño al Atlético de Madrid. Para hacerle daño es fundamental estar bien organizado en campo contrario, con Isco, con Rodri, con ellos se metió por dentro, intentando girarse para conducir, que eso lo hace también muy bien el Canario, proyectar a los laterales, hacer el máximo daño por fuera y también es vital la presión tras pérdida porque el Atlético de Madrid ya no es solo un equipo que tiene mucha pegada y que tiene mucha calidad en el último tercio, sino que también tiene piernas, tiene físico para salir al contragolpe, ya sea Depol, ya sea Lemar, aunque esté un poco menos, Marco Llorente, Carrasco, Griezmann, Memphis o Morata, es un equipo, son jugadores que tienen piernas y como no sepa defenderle bien una vez que tú mismo la pierdes, pueden salir a correr, te pillan mal parado, desorganizado y puede hacerte muchísimo daño. Recuerdo un partido hace un par de temporadas en el Villamarín ante el Atlético que al contragolpe en transición fue un auténtico destrozo. Trabajo, sobre todo en ese aspecto, de Guido y de Marroca, estar pendiente de las pérdidas para ir, para morder y ya sea recuperar que es lo ideal o si no hacer falta y que el equipo se recomponga. Pero otra parte fundamental, los contragolpes, evitar solventarlos mediante la calidad y como no, la organización defensiva. Aparte de este tema defensivo y la organización en ataque, Pellegrini y Subeti van a necesitar futbolistas con el punto de clarividencia, de magia, de determinación en el último tercio que puede tener Isco que puede tener Ayose, veremos quién juega en puntas para marcar la diferencia frente a un equipo que defensivamente, ya lo sabéis todos, es un hueso muy, muy, muy duro de roer. Entrando con ambos, 11 apuesto que el Betis iniciará con Ruiz Silva en portería, defensa de 4 para Sabalí, Petzela, Luis Felipe y Abner por delante, Guido con Marroca, Isco en la media punta, banda para Rodri, Ayose y arriba, mi apuesta, aunque un poco arriesgada por su gol el último día, William José. Por su parte, el Atlético con las principales dudas de Pablo Barrios y sobre todo de Jan O'Black, apuesto que comenzará con el esloveno en portería, defensa de 5 para Marcos Llorente, Azpilicueta, a quien también hay que tener muy vigilado porque saliendo de la presión es un futbolista realmente peligroso, acompañado de Savic y de Hermoso y en el lateral o en el carril zurdo, Janik Ferreira Carrasco, centro del campo para el propio Pablo Barrios junto a Lemar y Depol y arriba Griezmann junto a Memphis. El holandés marcó un auténtico golazo en la última jornada así que también habrá que estar pendiente a él. Hasta aquí el vídeo de hoy. Honestamente, espero un partido de mínimos detalles como han sido los últimos. Un rebote, una acción ofensiva, un despiste defensivo, un duelo perdido, un duelo ganado, una desconexión en una jugada aislada. El Atlético está reduciendo estos partidos contra el Betis al mínimo, a que sea el mínimo detalle de calidad del que marque la diferencia y es ahí donde los hombres de Pellegrini deben dar su máximo nivel de concentración y de calidad para que ese detalle se incline en la balanza para los locales en vez de los visitantes por una vez desde hace mucho tiempo. Veremos cómo responden los verdes y blancos, se espera un Villamarín a reventar y una afición muy ilusionada después de la victoria del otro día. Veremos a Guido, a Marroca, qué tal está Ico y la incógnita que tengo de quién va a jugar en punta y en el extremo derecho. Tiene Pellegrini bajas importantes, no está Bravo, no está William Carvallo, no está Luis Enrique, no está Fekir y tampoco al no estar inscritos ni Bartra ni Bellerín, pero más o menos va a tener un once reconocible y veremos qué tal le va. Aquí el lunes por la mañana analizaremos todo lo que suceda en Heliópolis. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribos, si no lo estáis y nos vemos en la próxima.